La diésel Que quiere decir que hay donde es una gasolina Es una cadena de gasolina Es una carrera Piloto Carrera de café y la gasolina Carrera de café y la gasolina La carrera de café y la gasolina Con el pan Exactamente Ahí luego le agarramos Le agarramos la manguera Echamos mucho por a la manguera Andale Y si lo quieres cappuccino Agitamos mas el vaso Ya lo amarramos con una llanta Compré de esta leche Light toast Light toast No tiene La sepa Muy de buena Si esta buena Un saludo Una nueva foto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Con la deésel Un saludo Un saludo Chau